Música Hey Konnichiwa Nakamas Yo soy Mik Y sean bienvenidos A la Free World Antes de empezar con el video de hoy Hay algo que me gustaría Anunciarles, avisarles Y es que voy a intentar Hacer los videos mas directos Mas rapido, en plan Hacer estas presentaciones Mas cortas, porque esto No se, simplemente Quiero hacerlo, intentar hacerlo Mas rapido, no se si es algo bueno O malo para ustedes, aunque bueno Me da igual al final lo voy a hacer A mi modo, y en caso Voy a intentar hacer las presentaciones Mas cortas, mas rapidas posible Y a ir directo al video Si a ustedes les parece bien Pero bueno, y como seguro sabe Como dice bien ahi arriba En el titulo Vamos a hacer una video reaccion Al trailer de GTA 6 Si Es mejor tarde que nunca Es lo que suelen decir Y... Habia salido hace rato Y bueno He visto imagenes y tal Pero como tal el trailer En si en si No lo habia visto Asi que lo vamos a hacer ahora Asi que nada ya Eso Me callo directo Y vamos a verlo A verlo de una vez Lucía Do you know why you're here Bad luck I guess Lucía La protagonista De GTA 6 Pro Star Game presenta San Lucía San Lucía Verdad Verdad que regresamos a Vice City Oño un cocodrilo Bueno Look those back The only way We're gonna get through this Is by sticking together Being a team Trust Trust Los más Los más Los más Los más Los más Los más En 2025 Que eso es algo que yo me imaginaba que iba a pasar Roastagame Coño está bueno Me gustó Hay tremenda locura en el trailer Vamos a ver A mirar un poquito Por arriba Por arriba De nuevo Vamos a mirarlo por arriba Mira el puente Que de hecho Yo vi una imagen Super cool Del puente Un julgado Al De ese mismo puente Vice City Con uno anterior Del Vice City Viejo Que quedaba Lucía Lucía sale de la cárcel Se ve increíble La escena Hasta la playa Y la ciudad está súper viva O sea Hay mucha gente O es lo que aparenta el trailer Vamos a ver Si la guía Va a ser tan Increíble Como se ve aquí ¿Sabes? Y se ve muy súper bien Muy cool Todos los lados Muy coloridos ¿Sabes? Tremenda pinta Las bandas O no sé En este lugar Aquí está Esta chiquita Vice City Aquí como se ven Noticias y redes sociales Así De la gente De la gente Pero el cocodrilo En plan Uno va a ir corriendo Del nudo Y el policía Cae en el trabajo Es que hay mucha locura Mira eso Hay mucha locura En todo En todos lados Es como que Esta una anciana Que debe ser El amigo O el novio Haré esta Confesión Escrita en tinta Este Tatuaje en el cuello Que lo te De las todas Se mismo Clave De la condena De un hombre De Leonidas Ya tú sabes Es by sticking together Being a team Trust Trust ¿Cómo se llamará El hombre? A por ahora Son los dos protagonistas Que Lucía Que la protagonista Principal Y él Y bueno Ese fue el trailer Me gustó Me gustó mucho El GTA 6 Tiene pinta De que Si lo hacen bien Va a superar Al GTA 5 Vamos a ver Si Lucía Pero supera A estos protagonistas Se ve muy cool Y bueno Ya eso es todo Por ahora Si les gustó Si les gustó El video Recuerden Darle un buen Like Que no cuesta Nada Como tampoco Cuesta Suscribirse A este canal La Free World Por cierto Hay algo que quiero decirles Y es que Ahora yo tengo Un canal de La Free World Donde subo Noticias Freakies Sobre De juegos Anime Películas Etc Así que No les puedo mandar El link En la descripción Porque Tengo que cumplir Ciertos requisitos Ahora YouTube Ha estado cambiando Sus reglas Pero Ustedes saben Búsquenme como La Free World En los canales Y ahí voy a estar ahí Esperándolo Ahí Con Mucha noticia Que brindarles Además De que también Estoy subiendo noticias Por mi Instagram Mi Free World Ahí les voy a dejar El Instagram Y también Mi 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 Facebook Que dice La Free World No No hay forma De que no se pierdan Si mi canal Tiene el mismo nombre Que todo Lo que yo uso O sea Mis redes Saben Así que nada Ya me hagan el video Y nos vemos En el siguiente video Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!